Aprende en casa Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy pertenece al segundo bloque de contenidos del siglo XIX, en concreto al tema XII El régimen de la restauración, características y funcionamiento del sistema canovista Un tema complejo, pues la restauración, que va de 1874 a 1931 Se sitúa entre las dos experiencias republicanas de la historia de España Y supone la vuelta al sistema monárquico en las figuras de los borbones Alfonso XII y Alfonso XIII Esto significa que ocupa tres temas del temario que tenemos que estudiar para EBAU El último del siglo XIX y los dos primeros del siglo XX Pero en este vídeo de hoy vamos a empezar con el tema XII, concretamente con el periodo del reinado de Alfonso XII y la regencia de la madre de Alfonso XIII, María Cristina Empezaremos pues con las causas y orígenes del sistema de la restauración El principal líder de la restauración es Antonio Cánovas del Castillo Líder del partido liberal conservador y cuyo fin principal era la estabilización del país Aunque para ello tuviera que renunciar a la democracia y al sufragio universal, como así hizo Sus principales apoyos son los grupos de nivel económico medio y alto La situación en España era bastante difícil desde hacía algunos años El enfado de obreros y campesinos por su crítica situación económica Les había llevado a continuas protestas y manifestaciones, algunas de ellas de carácter violento El conflicto carlista en el interior y el cubano en el exterior Y la tensión política creada por las nuevas corrientes Nacionalista, vasca y catalana El anarquismo y el movimiento obrero Hacían de España un país muy inestable Cánovas del Castillo, con el apoyo del Vaticano Planifica la vuelta a la monarquía como solución a los problemas de España Convenciendo al príncipe Alfonso, hijo de Isabel II Y que se encontraba en el exilio en Inglaterra Que es el momento adecuado Para ello, redacta y publica el manifiesto de Sandhurst En el que se nos presenta a un príncipe preparado y dispuesto para encabezar el cambio Os recomendamos visitar la web Aprendo en Casa Región de Murcia Donde tenéis un análisis profundo de este documento Unos días después de su publicación Y sin que fuera lo planificado Ya que Cánovas del Castillo no quería que se utilizara la fuerza Para la llegada de la monarquía El 29 de diciembre de 1874 El general Martínez Campos se levanta en la ciudad de Saunto Y proclama a Alfonso XII rey de España Iniciándose así la restauración Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Take Away No dejéis de seguirnos ¡Hasta pronto!